La Secretaría de Educación en Michoacán analiza el pliego de demandas que fue presentado por la CENTE el 18 de marzo para determinar si existen suficientes recursos económicos para cumplir las peticiones del denominado Magisterio Democrático El secretario de Educación Jesús Sierra Arias dijo que hasta el momento no se ha presentado una propuesta a la CENTE ya que se debe analizar primero si es factible cumplir el pliego que los maestros solicitan, uniformes y útiles escolares Tendríamos que ver cuánto podría llegar a costar ese pliego petitorio y en su caso una vez que tengamos los dos elementos hacerles una propuesta si es que tenemos las condiciones para ello El titular de la Educación en el Estado señaló que una vez que se conozcan las finanzas de la dependencia se le hará una oferta a la CENTE de cuáles demandas se pueden cumplir Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez